¡Hoy! A la larga... Ahí está, es que no nos alcanza para seguro médico en máquina. ¡Hoy! Maradona se ofrece como soldado de Nicolás Maduro, porque si alguien sabe lo que es estar en la línea, es Diego Armando Maradona, señores. Alfredo del Mazo oficialmente ya es gobernador del Estado de México. Señor del Mazo, aquí siempre se dijo, aquí no hubo ni un atisbo, ni un ápice, ni una pincelada de duda, el pulso siempre ha sido priista. Usted es mi gallo. Retira los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada al hijo de Guillermo Padrés. Si aquí... ¿Aquí qué? Siempre. Siempre dijimos, siempre... Este hombre es inocente, libre. Mira, el pulso siempre ha sido panista. Usted es el mero gallo. Y Delfina dice que aunque tenga papelito del Mazo, no es gobernador. Mira, aquí... No, no, no. No, nunca, no depositaron más. No depositaron, sí, una disculpa. Yo soy chumertoros y esto, esto es el pulso de quien quiera que deposite. Era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor posto. Pulso Believers, charalitos de amor. Les voy a confesar algo, siempre he leído sus comentarios. La neta me vale medio pito, pero a veces lo leo de la misma manera con la que me gusta ver monos pelear con navajas. Y al parecer, algunas alimañas han puesto que... Oye, Chumel, a mí me vale madre Donald Trump. Es bien pendejo, ese güey ni quién le importe. Saludos, mándame saludos en tu programa. Está mejor si nerds. Y pues tienen razón en la parte de que es un pendejo, pero no en la que no nos debería importar. De manera que son bienvenidos a una nueva entrega de la sección The Baby President. Bing, bing, bong, bong, bing, 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 you know that it is. Baby Presidente, destruye tu muro, bello bebesuro. I don't know what I said, I don't remember. El antiguo host de Celebrity Apprentice y un gordo norcoreano están decidiendo el futuro del mundo y quizá también la extinción de la humanidad. El párrafo anterior no se nos hubiera ocurrido ni metiéndonos aire comprimido por la nariz hace dos años, pero hoy, hoy es una realidad latente. Las tensiones entre Estados Unidos con Norcorea se han ido recrudeciendo esta semana entre el bebé naranja Donald Trump y el bebé amarillo Kim Jong-un. Oye, Chumel, eso es racista. Sí, sí, la letra sí es un poco racista. Y este encabronamiento empieza como siempre por dinero. Todo después de que Norcorea empezara a probar misiles balísticos por todo pinche Asia como vecino cholo lanzando balazos al aire en tu colonia. De manera que la comunidad mundial y sorprendentemente Estados Unidos fueron muy eficientes al castigar. Norcorea fue sometido a sanciones económicas que reducirían sus exportaciones de casi 3 billones a casi un tercio. Y lo más importante, respaldado por China y Rusia, quienes son los principales aliados de Kim y bebé. Obviamente todo esto reservado a que China al final de cuentas se le hinche las bolas a aplicar las sanciones porque muchas veces se hace de la vista gorda porque si algo le teme más que a Norcorea es a Estados Unidos. Kim Jong reaccionó obviamente como se temía, saliendo con un bebé en brazos y un cuerno de chivo lanzado balazos al aire y amenazado con tos. Voy a arrancarle a que habéis tenido si no comen con mis demandas, te juro que lo hago José Manuel. Obvio todo esto no es cierto, pero podría suceder. Kim reaccionó diciendo que no le juzgaran al McClain con él porque no iba a dejar de hacer sus pruebas nucleares, a lo que Donald respondió como el responsable diplomático que siempre ha sido. North Korea best not make any more threats to the United States they will be met with fire and fury like the world has never seen. Así es, el presidente de la nación con más ojivas nucleares dijo que fuego y furia era lo que se iba a ganar Norcorea. Normalmente fuego y furia es lo que recibes en cada cita con las tías de Gio pero este caso es mucho más grave. Trump amenazó a un país con desatar la tercera guerra mundial y tal vez la primera guerra nuclear. Y antes de que empiecen con sus mamás de que ¡Ay Hiroshima y Nagasaki ya va a ser nuclear! Este fue nomás bombardeo. Nadie respondió, bendito Dios, pero no era guerra. O sea, nomás una de un lado. A lo que Kim Jong no se arrugó y dijo que entonces bombardearían WAM, isla americana con bases militares estadounidense y banda icónica de los ochentas y que haría todo lo posible para alcanzar la parte continental de USA. Mira que no nos hemos tenido nada contra ti, pero cuando le apuntes a Grigolandia, apúntale chigón, pulso firme ahí, bien apuntado, no lo vas a cagar porque si te quedas corto nos mandas a chingar Baja California y nadie en el mundo se quiere quedar sin Tijuana. Nadie. Desde el pulso de la república no nos queda más que mandarle un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de la península de Baja California que nos caen muy bien y todo siempre es de huevos, Mexicali, Tijuana, Ensenada, pero si en los próximos días no los volvemos a ver, pues grupen al pinche cara de rábano que tienen los americanos como presidente. Y por otra parte, amigos estadounidenses, sobrevivimos a la peste negra, a los nazis, hasta el pinche Gangnam Style, solo para que ustedes lleguen, la caguen y se llevan por las puertas al mundo, no se vale. En México, al parecer, empezaremos a trabajar muchísimo para que la pendejes y sobre todo los hombres radioactivos no lleguen a este prístino suelo. Prístino es por el PRI, obviamente. Regresamos. Este es el punto flash. Amigos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, alma mater para unos, cultivo de fósiles para otros y para la mayoría razón para irle a los pumas porque es lo más cerca que van a estar de estar en la universidad. Esta semana fue el ¡Pero ahora sí estudié de la noticia nacional! Así es, mis charalillos de un guajillo. Empezando la semana, la UNAM informó en un comunicado que detectó un error entre la plantilla de preguntas y la hoja de respuestas de, y háganles el ochones, 11,051 aspirantes de los 179,851 que hicieron el examen de ingreso a divertos planteles de bachillerato correspondiente al año 2017 y cuyos resultados fueron publicados el 8 de agosto. 5 de agosto. El 8 menos 3, 5. Ya se están tomando las medidas pertinentes para la revisión de los exámenes, agregó la UNAM, y en breve se publicarán los resultados, ahora sí ya los actualizados. ¡Pregunta de examen! ¿Cuáles son las medidas que está la UNAM tomando? ¿No? ¿Fernández, no? ¿Cazares, no? ¿Tienes algo que compartir con la clase? A ver, voy a repetir, ¿cuáles son las medidas que la UNAM está tomando? Esta es la última vez que lo explico. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS, por sus siglas, emitirá los nuevos resultados a la brevedad, con plena transparencia, y bajo la certificación de un órgano notario público, no es órgano, y de los órganos de la auditoría. 2. La UNAM hará la nueva asignación de los lugares a aquellos alumnos que hayan alcanzado el puntaje requerido para ingresar a uno de los planteles de nuestro bachillerato. Los 33,218 aspirantes ya aceptados por la universidad tienen asegurado su espacio en la institución. Nunca lo especifican, pero es posible que esta revisión se llevara a cabo porque muchos de los estudiantes estuvieron quejando, hashtag UNAM, en redes sociales de los resultados que obtuvieron. Algunos decían que era imposible, ¡ay, güey!, que registraran entre 20 a 40 respuestas correctas de las 128 que contenían en el examen. Porque el que nada sabe, nada teme, pero sí es muy gacho cuando sabes que sabes y te sacas un pinche 2 en un examen, pues no, está bien que sí, pero también tampoco. Y desde el pulso de la república no nos queda más que ponerle tache a la UNAM, pedirle que ponga más atención y que no se la pase chacoteando. Pero también felicitarlos por al menos haber dado la cara y haber pedido una disculpa pública porque que es más que lo que muchos han hecho cuando la cagan. Te estoy viendo, Barlet, ¿eh? A ti también me jagan, no te hagas pendejo también tú. Síguela, la siguiente. Y esta semana en Morena, ¿no se sabe otra canción? El héroe de la democracia en México y niño detective de la izquierda nacional, Andrés Manuel López Obrador, anunció que había llevado a cabo una investigación donde quedó demostrado que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones en el Estado de México. ¿Cómo hizo esa denuncia? ¿Ante qué autoridades electorales? ¿Ante el Poder Legislativo? No, fue por medio de un video de YouTube. Tan mal hecho que por un momento pensé que Víctor dejaba Máquina 501 para unirse a Morena. En este video dijo que llevaron a cabo este estudio en los municipios de Atlacomulco, Valle de Abrago, Gilotepec, Tejupilco, Isla Huaca, Papatzul, Ilguicamina, Yalet Zipitlin y... ¿Cómo era el Catzoltzin? Los últimos tres son invertados, pero son tan acos que bien podrían ser lugares reales de la Ciudad de México para que no sean pendejos también. En fin, según el PEG, la super investigación fue llevada a cabo con ayuda de jóvenes univers... No, pues bueno. Que como todos sabemos son las personas más honestas de este país. Nadie jamás he escuchado hablar de un estudiante que trabaje de medio tiempo haciendo encuestas y se invente a la mitad. Por favor, mucho menos. Deberíamos asumir que un joven fanático de López Obrador sería incapaz de inventar una cosa con tal de darle razón. ¿De quién estamos hablando? ¿De Antonio Atolini? Necesitaba disculparme por el chiste. A ver, les voy a ahorrar darle click al video y les cuento en qué consiste porque me quiero quedar con la vista. Está mejor. La primera parte es el señor don PEG con una camisa, varias tallas más grande, como la mía porque si me queda hasta el puño, de lo que le corresponde. Una corbata de gerente de Samuels, esto es más bueno, ¿no? Y una banderita de papelería diciendo que tiene mucha prueba, pero no ha mostrado ninguna porque su palabra basta. No se me va a cuestionar. Y ni se atrevan a sugerir que tampoco va a ganar esta elección porque ¿saben también a quién negaron tres veces? ¿Eh? ¿No se saben a quién? Total que después de hablar un chingo pero no decir nada, presentó el testimonio de un señor que supuestamente confirmó que el PRI estuvo comprando votos en su comunidad. Pero solo un testimonio porque dijo que el resto lo iría compartiendo a lo largo de la semana. Era youtuber. Por aquello las vistas, obviamente. Luego ya que el giveaway y luego ya que el de la... ¿Cómo se llama? Cuando está haciendo colaboración con Dacia y con el Ryan Hoffman y con la madre. Está bien. El tag del viejito. El tag del viejito, el tag de la izquierda, el tag del mejor amigo, Atolini ahí saliendo. Está fregón. Pues no solo va a subir nuevos videos cada semana, sino que cuando tenga suficientes vistas va a grabar su propio stand-up en Netflix y seguro quedará más estrellas que las de Ricardo Farrell. Una. Y antes de que los amloggers empiecen a comentar que ¡Pinche vendido al grupo Atlacomulco! ¿Quién te compró esas colbatas tan bonitas? Para empezar, gracias por la colbata. Pero quiero aclarar que no estoy sugiriendo que un fraude en Edomex sea imposible. Lo que estoy diciendo es que mi viejito precioso nomás anda haciendo lo que sabe hacer mejor. Hacer la de jamón. Y que no porque grite que hubo trampas, significa que hubo trampas. Más que luchar por el Edomex, está haciendo su propia campaña otra vez. Y para eso está cantando sus viejos éxitos. Que si el voto por voto, que si el diablo con sus instituciones, que si del mazo es un androide. Así dijimos nosotros, ¿no? Bueno, de siempre. Porque ahora resulta que... Desde el Pulso de la República esperamos que si esta investigación tuvo un lado más serio y no nomás era puro universitario chairo, se dé a conocer pronto, tanto de forma pública como ante las instancias que de verdad pueden hacer algo. No porque pedir apoyo en redes sociales no sirve para nada. Si la presidencia se pudiera ganar con likes, hace mucho que Ryan Hoffman sería nuestro presidente. Y yo hubiera decretado a Natalia Folcade como mi primera dama. Pero no se puede. Pero parece que nomás así me va a hacer caso Natalia. Natalia es mi caso. Regresamos. Mis bebés Jajalisco, cuna del tequila, de la dinastía Fernández y ahora de la realeza. Y ustedes dirán, no mames chumel, ese es Pedrito Sola. Y hasta donde sabemos, tiene de realeza lo que Ricky Bruno tiene de pagador. Y yo les diré, no, 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 no es Pedrito Sola, es Enrique Michel Velasco, accionista mayoritario de la compañía Dulces de la Rosa, mientras festejaba su cumpleaños 66, vestido de, según sus propias palabras, el rey de chocolate. ¿Y qué tiene de raro un señor que ya en la plena tercera edad festeja su cumpleaños disfrazado de rey? Pues un poquillo, pero aparte de lo obvio, que es un viejito disfrazado. Solamente que este viejito disfrazado es precandidato de morena a la gobernatura de Jalisco. Miren, o sea, ¿quién puede hacer de su culo un papalote, de su escroto un origami y de su persona una ridiculez? Nosotros no estamos juzgando que el señor haya celebrado su cumpleaños de vestido de rey. Tal vez yo lo juzgue un poco, sí, pero prácticamente nos vale madre. Nada más que a medio mundo se le hizo muy curiosito por el simple hecho de que este señor recién acaba de afiliarse al partido de mi viejito santo y todos sabemos que si alguien tiene que llamar la atención en morena, tiene que ser un verdadero rey como Amli. No nomás un señor ahí disfrazado con una corona, no son ridículos. Pero para colmo de Anacala, la fiesta de Enrique Michel no terminó ahí. Después de que los invitados presenciaron el desfile monárquico del festejado, y fueron convidados con dulces y confitones de la rosa, of course, my dear. Llegó la hora de cantar las mañanitas, las cuales estuvieron a cargo de la única voz decente que ha dado Tim Biriche, Edith Márquez. ¡Quipo! Gracias, cabrera. Creemos que la única vez que alguien ha requirido la voz de Edith Márquez para lo que sea en los últimos 15 años, pero miren, cada quien sus gustos, si me quiero vestir de rey, me vale más que Edith Márquez también. Don Enrique Rey Michel V anunció su respaldo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de festejar su cumpleaños como lo hizo, prácticamente les dijo a todos que se ocuparan de sus chingaderas cada quien, y que lo dejaran a él festejar en cuerdos, y así le daba su real y pontificia majestad gana. Ante lo cual, nosotros desde el Pulso de la República no podemos más que estar de acuerdo. El señor no estaba ni en campaña, todavía ni siquiera es candidato, así que dejemos de hacerse la de pedo y hacerle a la mamada buscándole pendejadas a Morena donde no las hay. Ya que Tomos, el tiempo, y AMLO nos ha enseñado que no es necesario. Ellos pierden solito las presidenciales, las estatales, todo solito. ¿Para qué les inventamos cosas, hombre? Vístanse como quieran. Regresamos. Amigos, los superhéroes. A lo largo de nuestra vida todos tenemos héroes que nos hacen soñar que se puede tener superpoderes si te pica una araña radiactiva, o si tus papás te dejan a la deriva en el espacio como un Moisés intergaláctico, o si tienes mucho dinero y ya. Pero hay otro tipo de superhéroes cuyo solo superpoder está en su cerebro. Y este es el caso de Eduardo Humberto del Río García. Identidad secreta para un superhéroe conocido como Ríos. Ríos fue un caricaturista, historiatista y escritor mexicano que publicó decenas de libros en los que sobresalía la crítica a un sistema corrupto, a una iglesia que usaba la fe para vaciar los bolsillos del pueblo, y de una sociedad más mocha que una morra de Guadalajara. En su larga carrera, para los que se leon de La Voz México, una larga carrera es que es mucho tiempo vigente. El humorista gráfico trabajó en diversos periódicos como Novedades y El Universal. Luego desarrollaría su prolífica faceta de autor inventando el género del ensayo gráfico y escribiendo, dibujando, más de 100 libros en los que abordó cualquier cantidad de temas, desde la revolución cubana y el marxismo, al vegetarianismo y el mito guadalupano, al sistema educativo, de la sexualidad, a la taromaquia, de la marihuana al dominó. La postura crítica de Rius le valió varios enemigos. Por ejemplo, por presión del gobierno, la editorial Colmenares, que publicaba su popular historieta a los supermachos, le quitó los derechos del título para intentar censurarlo, pero se la pelaron gracias a que, Editorial Posadas le abrió sus puertas para publicar sus habituales monos bajo un nuevo título, Los Agachados. Que fue por aquel tiempo que meterse con el gobierno estuvo a punto de costarle la vida de no ser por la intervención de su tío, el expresidente Lázaro Cárdenas. Ateo Aferrado, izquierdista beligerante, ácido, negro de humor, rojo de postura, realista, soñador, chingón y chingador de la clase política. En México existen tres instituciones educativas, Televisa, LASEP y Rius, decía Carlos Monsiváis. Y muchos de nosotros leíamos el chamuco en la adolescencia, muchos de nosotros hacemos lo que hacemos, inspirados en parte por el maestro Rius. Yo, yo nunca pude conocerlo, pero gracias a sus textos, sus dibujos y sus ensayos siento que lo conocía, como tantos mexicanos a los que inspiró, ilustró, los hizo dudar, les picó la curiosidad mientras que a los perros políticos les picaba el trasero. De manera que si hay una vida después de esta, ahí lo veremos, don Rius. Si hay un cielo, seguro está diciéndole a San Pedro todo lo que está mal con la iglesia. Y si hay un infierno, seguro está firmándole al chamuco su copia del chamuco. Descanse en paz, caballero. Aunque, como usted decía, eso lo será usted. Regresamos. Y ya estábamos muy tranquilos guardando nuestras cosas después de grabar el pulso. ¿Cuándo? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de un comunicado vincula con grupos criminales y no doy dinero, al cantante Julián Álvarez. Aún no sabemos si con todo hizo tambora. Y además al futbolista Rafa Márquez. Aún no sabemos si con todo y el Atlas. ¡Así es! Julián y Rafa son incluidos en la lista de personas que actúan como prestanombres de organizaciones delictivas. Encabezadas por alguien que identifican como Raúl Flores Hernández. Márquez y Álvarez tenían una relación con Flores Hernández y habían fungido como prestanombres para él y su organización criminal. Señala el comunicado de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En total, el Departamento del Tesoro publicó un listo con 21 mexicanos y 42 entidades en México por presuntas actividades ilegales en favor de este señor. Las noticias y rumores ahorita están a la orden del día. José Ramón Férdidas ya publicó que se le va a retirar la visa a Rafa Márquez y hasta EPN mejor borró de su cuenta de Instagram una foto que acaba de publicar de él paseando bonitos momentos fraternales con Julián. Porque seré pendejo, pero no pendejo. Por el momento solo sabemos al cierre de esta edición lo que se publica en diferentes medios y redes y hasta no contar con declaraciones oficiales por parte de las autoridades e involucrados mexicanos. Yo supongo que les daremos más información en cuanto se vaya desarrollando esta historia. Y amigos, por cierto, no olviden que estaremos este fin de semana en Veracruz. Este viernes, si el huracán Benjamín Franklin quiere, en Varecito del bello Puerto Jarocho. Quedan pocos boletos. Además, estaremos el sábado, el siguiente día, en Culiacán dentro del Festival Milder. Junto con los amigos invisibles. Pero si usted tiene amigas, no las hagan invisibles y preséntenlas porque me siento muy solo. Chumel Torres, un hombre muy solo, Tour 2017. Y esto fue todo por esta parte. Yo soy un hombre muy solo y esto fue el Pulso de la República. Gracias, le hacemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no voy sin entender con ustedes como cada semana. ¿Qué? Los amo, estupides. Amigos, no se olviden de comprar la tienda del Pulso de la República que pueden encontrar ahí y te preguntarás tú. Y yo te diré, no seas pendejo, hay todo decir. Tú mirás, ok. Entonces ya te digo, hay chamarras del Pulso con el logo, padrísimas, de piel, ¿qué onda? Hoodie, hoodie es una droga creo, es una que te pones. Hoodie, hay camisa, playera, playeras, playera tres cuartos por si te gusta la jotería. Hay para niña también, por si eres niña, o sea ya eres, ya jotería, pero tú naciste así. Hay taza, hay agenda, hay cilindro, que es para que te lo metas, ah, para tomar agua, perdón. Para tomar agua, cilindro, ¿qué dices en la oficina? Ah, voy al gimnasio y luego que te diga la burra, ay, que parte cilindro, ¿qué es? El Pulso de la República, pendeja. Vamos a cuchar y a ti sí. Obvio, sí. Déjame, acabo de hacer ejercicio. Y ya te vas. También hay del café, que te diga en la junta que hoy el café estoy tomando. ¿Cuál es el del Pulso de la República? Ya mejor ser jefe tú. Bueno. ¡Copra la tienda!